Soy una mamá como tú y como todas las que me ven, que pierden. Desde el pasado 19 de octubre, la Interpol interpuso una orden para buscar y agarrar a Inés Gómez Monti y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga en más de 190 países. Esto porque presuntamente ellos participaron en negocios no muy legales, en los cuales al parecer ellos se llevaron más de 3 mil millones de pesos. Debido a que prácticamente la Interpol los está buscando en cada rincón del planeta, se dice que la conductora ha tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de toda su vida, separarse de sus hijos para que ellos no se vean involucrados en este asunto. Durante una pequeña entrevista con la revista TV Notas, una amiga de la también Influencer contó que efectivamente Inés y su esposo se están escondiendo en alguna parte del planeta, que ellos de plano no están contemplando la opción de entregarse a las autoridades y mucho menos, llegar a sus instalaciones. En esta entrevista la amiga platicó que sus abogados están haciendo lo imposible para poder lograr amparos a su favor, que ellos puedan dejar de esconderse y que principalmente tengan la seguridad de que no se los van a llevar a las instalaciones de las autoridades. Recordemos que anteriormente también se habló de la posibilidad de que Inés y Víctor Manuel se divorciaran para llevar sus casos individualmente. Parece que ya cada uno cuenta con sus abogados para llevar este caso legal de forma totalmente individual. De igual manera, el periodista Mario Maldonado recientemente dio a conocer que de las 22 empresas que se están investigando en esta situación, Inés Gómez Montt es la representante de 14. Así que realmente esto puede complicarse en todos los sentidos. Aún así las cosas se están subiendo de nivel cada día, por lo que esta amiga comentó. Han estado huyendo con sus hijos, pero ha sido sumamente agobiante. Se complica atenderlos y además, ellos saben que cargando con todos, se hacen mucho más visibles. Inés vislumbra que no habrá una solución rápida y por ello ha pensado en desprenderse temporalmente de sus hijos y dejárselos encargados a su mamá o con sus hermanos. Tal cual lo acabas de escuchar, parece ser que ahora Inés Gómez Montt ya está aceptando su destino. Por esta razón quiere tomar las precauciones necesarias para que sus hijos no se vean tan involucrados. Esta amiga platicó que además de todo lo que están viviendo, por supuesto que esto les puede hacer muchísimo mal a los niños. Ellos están con la incertidumbre y a ver qué puede pasar el día de mañana. Y claro que el sentimiento puede ser enorme para ellos. En la revista TV Notas también se agregó. Inés acepta que está exponiendo a los niños y con todo el dolor de su alma, sabe que lo mejor es dejárselos a su familia. Sin embargo, esto tampoco es tan fácil, porque obviamente la familia de Inés ya está siendo vigilada por las autoridades. De ser cierto esto, si las autoridades llegan a ver en dónde Inés Gómez Montt se va a reunir con su familia para entregarle a los menores a su madre o a sus hermanos, ellos pueden ser descubiertos, pueden ser procesados y ahora sí que a todos por igual. Al final de cuentas podrían ser cómplices de Inés, por lo que también estarían involucrados todos y cada uno en este caso. Pero eso sí, hay algo que Inés Gómez Montt ya tiene más que definido. Ella nunca dejará a sus hijos con su expareja Javier Díaz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.